gloria a dios aleluya gloria a dios con ingat y coglanta cual o con ingat y abril son dos mil 24 24 de abril de dos mil 24 coca el caso de ni lundicata se negati la mente si un suscabonente que cha andeos can get the ministro de dios is can get in tanhona nini luka so andyose aguantan get the not quitte negate no kinna in and get the ska negate revelasio mda gloria jesus No se han pasado, no se han pasado, no se han pasado. si no está en Dios, si no está en Dios. No estamos en ello, pero no estamos en ello. Si no nos enseñan las cosas, no nos enseñan las cosas. Por eso no nos enseñan la revelación y la visión, la profecía. No nos enseñan las profetas. No nos enseñan las cosas. con su profeta ni tiene que nada sin engañar de sus and don't want any cat in una ninja o cuando en su cuenta con que te nega te es un gato y yo no sé yo que el carnazo con lo ningate que ocurre ni ni con yo cuando en el oscata La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El espíritu es el Señor sus amigos. Y el Señor sussó el gobierno y los espirituales. El Espíritu es el Señor, y el Señor afectó todas las personas. En el Señor hay que decirle que el Señor tiene dichos, y si nos dejó el Señor, No, no, no. Número 1, la gente se sabe a la desaparición del Espíritu. No hay envidia ni ni. Si hay una cosa que no hay en paz, ni las redes están confiándose con Dios. Si hay un beso, no hay un beso, no hay un beso. No hay que ver con la accepción de personas. No hay Dios. La redes está con los sentimientos de presencia del Espíritu Santo. El Señor dice que Dios es un espíritu de Dios, Lo que nos interesa el Espíritu no está en Dios. Lo que nos interesa la palabra en Paz, la palabra sea, pero en Dios no esta en Dios. No hay dúces, pero ahora queremos en Dios. No, no estamos bien. No tenemos sino creando el Espíritu Santo, sino que nos interesa la teoría. No tenemos품os como creamos el Espíritu Santo. La gloria a Jesús, la gloria a Dios, la gloria a Dios. La gloria a Jesús, la gloria a Jesús, la gloria a Jesús.